Irse del país puede parecer sencillo. Luego de que uno deja a su familia, a sus amigos, todas las cosas que uno conoce, se da cuenta de que no es tan fácil. Uno se va con el propósito de cambiar su vida, de encontrar nuevas oportunidades, y obviamente todo eso tiene un costo, tiene un sacrificio, que es llegar a un sitio donde uno no conoce a nadie, donde no conoce dónde está. Cada que uno siente que está solo, que tiene algún problema, no tiene a quién acudir. Pero luego de alcanzar esas metas que uno anhelaba, por lo que uno trabajó, llega un sentimiento agridulce, un sentimiento como de culpa. Se siente como si uno hubiera dejado todo atrás, abandonado, por conseguir esas metas. Y la verdad no es esa. Porque la única forma que uno tiene para poder lograr todas esas metas y ser constante y no desfallecer en ese camino, es todo el apoyo de la familia, de los amigos, y de toda esa gente que está apoyándolo a uno, en todo ese proceso. Y me di cuenta que no era solo yo el que estaba pasando por esto, de que había muchas personas como yo que sentían lo mismo, y por eso quise escribir esta canción. Así que si estás pasando por una situación similar, extrañando tu familia, tus amigos, tu hogar, tu país, quiero poder transmitir ese sentimiento de calor humano, de compañía que uno necesita para poder seguir sin desfallecer. Todos tenemos algo que nos da un poco de luz en ese camino oscuro. No ignores esa luz. Pueden ser tus amigos, tu grupo de trabajo, un deporte, una pasión, cualquier cosa. Eso es lo que nos ayuda a seguir adelante.